El siglo XX fue marcado por la tecnología de los semiconductores. Con los semiconductores se hacen los transistores, los chips de las computadoras y realmente la revolución hacia hacer las cosas más pequeñas también tiene que ver con los semiconductores. Cualquiera que haya visto un radio de bulbos y luego un radio de transistores entenderá perfectamente a qué me refiero. Dentro de los semiconductores, el semiconductor estrella es el silicio. Las celdas solares, las celdas fotovoltaicas con mayor eficiencia se hacen de silicio. Es el semiconductor más abundante, está en la arena y tiene cualidades que lo hacen magnífico para la electrónica. Resulta que cuando el silicio se hace chiquito, se hace nanométrico, le pasa como a muchos materiales cambian sus propiedades porque se vuelve importante el efecto de superficie, se vuelven importantes las propiedades cuánticas y entonces el silicio cuando es en pequeño tamaño se vuelve luminescente y eso le da la posibilidad de tener aplicaciones optoelectrónicas que no son tan buenas cuando el material es grande, pero sí se vuelven importantes cuando el material está en nanométrico. Y lo que tenemos nuevo ahora es que hemos logrado hacer multicapas luminescentes. En una de esas multicapas podrías atrapar la luz, puesto que es luminescente y genera luz, y rebotarla y conseguir un efecto láser. Esa es la meta que tenemos en el laboratorio de optoelectrónica del Centro de Investigación en Energía de la UNAM. Posiblemente el material fotónico más famoso es la fibra óptica. Simplemente la fibra óptica ya ha revolucionado nuestra comunicación y la fibra óptica está hecha de óxido de silicio en general. Es decir, el silicio forma parte de los primeros vidrios que hizo la humanidad hace, ¿qué será?, 5.000, 6.000 años y forma parte de la tecnología moderna cuando se hacen las fibras ópticas. Ya están nuestras casas, ya te llega internet por fibra óptica, ya llamas por teléfono a Europa por fibra óptica. No es una cosa, no es un sueño, es absolutamente una realidad. ¿Por qué es importante la cultura científica? ¿Por qué una sociedad más culta científicamente tiene más posibilidades de tomar decisiones, de influir en los destinos de un país? Se trata de tener el razonamiento científico, es decir, el cuestionar, el buscar respuestas. Vivimos en una sociedad totalmente definida por la ciencia y la tecnología y es muy importante que seamos partícipes de estos avances que sepamos en qué consisten y que opinemos, porque hay también un compromiso ético frente a la tecnología. La tecnología no puede nada más desarrollarse sin ningún compromiso de respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Y estamos en un momento muy importante en el que la nanotecnología sin duda va a cambiar las sociedades del siglo XXI y queremos que México sea parte de esta revolución, no como espectadores, no solamente como compradores, sino como partícipes, como generadores de conocimiento y de tecnología. Y tenemos que contarle a nuestros jóvenes que pueden dedicarse a eso, que existen carreras donde pueden dedicarse a eso y pueden ser parte de estos cambios fundamentales de la humanidad en el siglo XXI. ¡Suscríbete al canal!